Pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir avanzando poniendo los faros largos. Para eso vamos a necesitar pues evidentemente aumentar los investigadores que son profesores que van a venir a dar docencia presencial en Las Palmas, hay un reto importante ahí, pero estoy segura de que lo vamos a conseguir porque se ha demostrado que los estudios de enfermería en Las Palmas están dando excelentes resultados. Evidentemente en cualquier trabajo vamos a tener problemas. Lo importante en la Universidad de La Laguna y en esta estancia aquí en Las Palmas, en nuestra sala de Las Palmas, es que los problemas cuando los encontramos los abordamos y les miramos a los ojos y los respondemos. En Las Palmas ha habido problemas de conectividad que se han resuelto. A día de hoy pues el sistema tecnológico es el más avanzado que tenemos en la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna está haciendo una inversión muy importante en tecnología que como avanza de un año para otro tenemos que continuamente invertir en tecnología y lo que es una realidad es que la docencia es no presencial en una serie de créditos. El 31% de los créditos se dan presencialmente porque en la titulación de enfermería la parte práctica es tan importante y eso sí se hace pues en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud aquí en La Palma. El resto de créditos pues lo que son seminarios también vienen los profesores aquí, pero hay muchos créditos que se dan desde Tenerife. Ese es el centro que tenemos en La Palma y eso se está dando bien de esa manera. Estamos acostumbrados a otro tipo de docencia y es por eso por lo que aparecen esas percepciones de que no estamos dando bien la docencia, pero la estamos dando perfectamente en ese contexto. Que queremos avanzar hacia una docencia presencial, necesitamos evidentemente contratar nuevos profesorados. Esto depende todo básicamente de la financiación. La Universidad de La Laguna es una universidad regional que quiere atender todas las demandas sociales que nos plantean todos los canarios. Es nuestra obligación y así lo vamos a hacer, pero para atenderla vamos a necesitar, si tenemos que dar clases, pues docentes para dar clases e infraestructuras donde dar esas clases. Trabajar por conseguir esos fondos para que la universidad siga creciendo a nivel regional y por supuesto también continúe creciendo en La Isla de La Palma. Y respecto a los posibles problemas que hemos podido tener en la escuela, pues como todo. Yo creo que por parte de la universidad, por parte del Servicio Canero de Salud y por parte del propio Cabildo, el significado en un gran trabajo que ha venido desarrollando la Consejería de Educación, siempre que se ha identificado cualquier problema, se ha ido a resolver. Nosotros estamos muy agradecidas a la universidad porque el problema de conectividad lo ha resuelto, invirtiendo una suma importante para la universidad, específicamente en La Isla de La Palma. Y también hemos hoy lanzado el compromiso y el guante de que intentaremos disponer de más fondos del Cabildo Insular de La Palma para que los alumnos encuentren satisfechas todas sus demandas e intentar reducir al máximo cualquier tipo de problema. El Cabildo Insular puede estar destinando a la Universidad de La Laguna en torno a los 200.000 euros al año. Yo creo que es una inversión y que estamos incluso dispuestos a aumentarla si es necesario para seguir creciendo de la mano y seguir teniendo esta buena relación con la Universidad de La Laguna. Tenemos una aproximación que sí ha hecho la Universidad de La Laguna del primer paso que tenemos que dar, que es mejorar el número de docentes y la presencialidad de la escuela de enfermería, que es la que tenemos y la que tenemos que avanzar para luego pensar en siguientes pasos. Y estaríamos hablando de en torno a los 500.000 euros al año para que esa docencia sea completa y al 100% de enfermería en la Isla de La Palma. Y a partir de ahí seguir trabajando y, como decía la rectora, con la luz larga, poniéndonos retos y objetivos de futuro que estamos seguros que juntos seremos capaces de alcanzar. El compromiso que tiene el Servicio Canario de Salud con las universidades canarias para fomentar los estudios, en este caso de enfermería en la Isla de La Palma, porque tenemos que sentirnos orgullosos del grado de enfermería que estamos implantando. Como bien decía la rectora, tenemos un gran número de profesionales, doctores, que desarrollan la función docente. Hay un compromiso por el Servicio Canario de Salud para seguir dotando a estos equipos para que se pueda desarrollar la función docente, de crear nuevos alumnos que puedan incluso erradicar y quedarse en nuestra isla para seguir colaborando en la actividad clínica. Tenemos unas buenas instalaciones clínicas donde los alumnos hacen su formación docente y, bueno, nuestro compromiso es seguir manteniendo esas competencias, esas características y mejorando lo que el convenio del 2010 estipulaba, desarrollar un nuevo convenio que ya contempla una resolución de colaboración interadministrativa entre el Servicio Canario de Salud y las universidades canarias. Pues seguiremos fomentando y estipulando unas buenas competencias para que tengamos un convenio de rigor que favorezca sin duda a la Escuela de Enfermería en la Isla de la Palma.